Así es, Aldemar, a esta hora de la mañana, ya casi acercándonos al mediodía, he llegado a la escuela Selmira Bueno de Orejuela, en el barrio Chiminangos, donde yo como ciudadano pues tengo que ejercer mi derecho al voto. Vamos a hacer todo el proceso de elecciones para que ustedes vean cuánto se tarda uno eligiendo en ese momento en las elecciones de alcaldía. Mi mesa es la 42. Hola, buenos días. Hemos llegado pues aquí está la mesa de votación, lo primero que hacen pues los jurados de votación es registrar la cédula para ver pues que nos correspondan para que ustedes pues en casa vean cuánto pues puede tardar el proceso electoral. Vamos a ver entonces para que ustedes vean cuánto tarda este proceso pues de la elección para que ustedes como ciudadanos pues entiendan cuánto se pueden gastar. Algo que hay que tener muy en cuenta es que la gente ha salido a votar muy temprano en los diferentes lugares de la ciudad. Hemos visto que en este y en todos los lugares que hemos visitado se está concurriendo de manera masiva por parte de la ciudadanía caleña. Este es el puesto, la mesa 42, como le decía, donde pues me toca ejercer el derecho al voto. Vamos a empezar por aquí abajito. Abajito. ¿Todos en la misma? Gracias. Gracias. Ese es pues el proceso de votación, aproximadamente dos minutos y medio se está tardando la ciudadanía en hacer su derecho al voto. La invitación es para que ustedes en casa se acerquen lo antes posible y no dejen para final pues de la tarde porque casi siempre sucede que la gente deja todo el voto para lo último y pues esto se concentra muchas personas. Es la información que registramos a esta hora desde el colegio Selmira Bueno de Orejuela, Super Noticias del Valle, primero en elecciones. Gracias. Gracias.